Dentro del menú de archivo vamos a ver que tenemos también la opción de mover, la opción de mover sirve para mover a otra carpeta dentro de Google Drive, para ello me voy a ir a mi unidad, voy a ir a documentos y dentro de documentos voy a pulsar botón derecho en el espacio vacío para crear una nueva carpeta, esta nueva carpeta la voy a llamar carpeta del TFG, pulso sobre crear, a continuación me voy al documento, me voy a archivo y voy a elegir la opción de mover, al elegir la opción de mover vamos a comprobar como aparece la jerarquía de documentos dentro de las cuales tengo carpeta del TFG, puedo elegir mover el documento a esta carpeta y ahora si volvemos a la ventana donde está mi propia estructura de documentos veremos que este es mi primer documento número 2 y esta es la propia carpeta del TFG y dentro de la carpeta del TFG es donde encontramos el TFG de José Vicente Carratala, vemos como la opción de archivo mover me permite mover el archivo a otra carpeta diferente. En un momento dado dentro de nuestra carpeta de Google Drive pueden existir una gran cantidad de archivos pero aunque existan una gran cantidad de archivos probablemente al final en un momento dado solo estamos trabajando con dos o tres archivos entonces puede ser útil añadir un acceso directo a Google Drive en nuestra ventana de accesos directos del navegador, en este caso voy a hacer clic añadir acceso directo, voy a añadir acceso directo en mi unidad, añadir acceso directo y comprobamos en este caso como si me voy a mi unidad tengo un, vamos a ver, aquí está, un acceso directo al TFG de José Vicente Carratala, es algo así como guardarlo como destacado, digamos de esta forma nos aseguramos de que siempre cuando vayamos a mi unidad voy a tener ese documento correctamente resaltado tenemos la opción de añadir acceso directo, en este caso pone añadir otro acceso directo porque ya he añadido un primer acceso directo y a continuación tengo la opción de mover a la papelera, no quiero mover este documento a la papelera, quiero mover el documento número 2 entonces voy a documentos, voy a mi primer documento número 2, voy a verlo en modo lista y así lo veremos mejor, veremos el nombre completo y en este caso lo que voy a hacer es doble clic para entrar dentro del documento número 2, ha sido la copia que hemos hecho antes voy a ir al menú archivo y dentro del menú archivo voy a elegir que quiero mover este archivo a la papelera en este caso para ver el archivo hay que recuperarlo de la papelera, si el archivo se comparte de los colaboradores pueden hacer un golpe al mismo en este caso como está en la papelera me dice que en teoría ya no puedo editarlo a menos que lo saque de la papelera quiero ir a la pantalla de inicio de documentos, voy a cerrar, comprobamos como dentro de documentos ya no tengo el documento copia número 2 y comprobamos también como si ahora voy a la papelera, hago clic en papelera, ahí es donde voy a encontrar el primer documento número 2 una vez que un documento está en la papelera hay varias cosas que puedo hacer, si hago clic con botón derecho dentro del documento veré que puedo restaurar, es decir lo podré sacar de la papelera y devolverlo a la ubicación en la que originalmente estaba o bien lo puedo eliminar definitivamente sin opción a poder recuperarlo más adelante, en este caso como sé seguro que lo quiero eliminar voy a elegir la opción de eliminar definitivamente, se me advierte de que esta opción no se puede deshacer, en este caso sé lo que estoy haciendo con lo cual elijo la opción de eliminar definitivamente y vuelvo a mi unidad para volver, para seguir trabajando con el archivo con el cual estoy trabajando dentro de este curso.